El gobernador regional Sosimo Cárdenas participó de la ceremonia y actividades programadas por la conmemoración de las batallas de Marcabay y Pucará, tradicional en significación donde 2.500 actores simularon el enfrentamiento entre campesinos al mando de Andrés Averino Cáceres y las fuerzas chilenas ocurrido el 9 de julio de 1882. De toda esta parte sur de nuestra provincia de Huancayo, permítanme en esta oportunidad saludarlos a cada uno de ustedes a nombre del gobierno regional de Junín y el mío propio. Esta gesta histórica que nos conlleva a la lealtad y a la unidad de nuestro país, esta región, nos permita revalorar este acto histórico, heroico, para poder desarrollarnos como sociedad, como región y como país. Este acto histórico nos permita conocer los actos valerosos de nuestros antepasados peruanos que defendieron a nuestro país de todo el sometimiento de los chilenos en aquel entonces. Este acto histórico hoy nos permita seguir manteniendo la unidad para luchar contra todos los flagelos de nuestra sociedad. Los visitantes se sintieron emocionados al ver las impactantes escenas encarnadas por estudiantes campesinos de Pucará y Zicaya, militares del ejército peruano y de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, quienes revivieron con gran realismo aquellos momentos gloriosos de nuestra historia en el paraje de Chubouclo, en el distrito de Pucará. ¡Suscríbete al canal! Desde tempranas horas, el distrito sureño se tornó en celebración por la cantidad de visitantes y turistas que llegaron desde diversas localidades para presenciar la actividad que fue acompañada de una feria cultural y feria de platos típicos, que permitieron a cientos de lugareños, transportistas y comerciantes de diversos rubros reactivar su economía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!